¿Quieren otra? A ver ¿Una o dos? ¿Una hora o dos horas? ¿Una hora o dos? ¿Una hora o dos? Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Tu corazón de papel Si vieras en lo que siento por dentro Que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado en la vida Que lo ofrezco sin medida Esa cara tan hermosa Esa cara tan hermosa Esa cara tan hermosa Soy un poco enamorado Más fuerte y seguido Más fuerte y seguido Más fuerte y seguido Soy un poco enamorado Y te voy a llevar A visitar las estrellas A visitar las estrellas Hacerte tomar por son Inmenes una bella Te voy a robar sinceramente de tu mano Hacerte amor Hacerte amor Lo siento Soy un poco enamorado Soy un poco enamorado Soy un poco enamorado Lo siento Que es muy fuerte la intención Soy un poco enamorado 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 Soy un poco enamorado